Venga, a ver si sale algo No tengo hambre Ojo, brilla Por lo menos brilla Corona Hostia, 95 de ritmo, tú, escolte Además de la liga mexicana y me sirve Que mamón Me va a salir en el de sobre de jugadores de oro No, en el de jugadores de oro, no, perdón En el de Jumbo 26 Oye, Boyan, tres brillantes seguidos Español, defensa central ¡Oy! Bueno, Nacho, repetir Ahí está Nacho, chico Ay, que le mira todo el Closick Mierda Tú sigues riéndote Me quedan tres sobres todavía Como me salga algo Bueno, otro que brilla aquí Que yo no digo nada De aquí a Ana se viene para el antes ¡Ojo, francés! Hostia, me he cagao Me he cagao, puto bandanda, tío Me he cagao Tío, porque me ha salido primero la bandera de Francis Y ya tarda en salir la posición Y digo, hostia, Martial, no me jodas Pero nada, nada, que va Qué tonto, qué tonto Es que cuando me salga algo ahora Va a ser la puta risa, macho ¡Uy! Tarde, tarde ¡Majaga! ¡Uy! Casi, loco Ay, 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 ay 75 de media en un solo de jugadores ¿Pero qué me estás contando? Pero mira el ritmo Ni tan mal, eh Oh, para ser MC O está de puta madre O está a tomar por culo Ay, Kiyotaki ¿Qué haces ahí, hijo? Mira, mira Mira, como no me salga panel aquí Yo es que me cago ya en toda la puta Oh, shit, nigga Shut up the motherfucking mouth, nigga Oh, Buffon Buffon Vamos Ay, ay, que baile, ay, que baile, Buffon Ay, hijo Madre mía, hijo No te creo que bailes ese Buffon Por favor, Buffon ¿Cuánto vale, Buffon? ¿Cuánto vale? Ay, ay, ay En la mierda Oh Oh, pues no está tan en la mierda, Buffon Madre mía, ni tan mal Oh, qué vale